Parece ser que esta segunda mitad de la temporada de béisbol otoño-invernal de República Dominicana 2024-2025, pues va a ser una batalla fuerte entre cuatro equipos, ya que aquí no hay nada seguro todavía. Aparentemente, los equipos que están con el carril de adentro, Estrés Orientales y Leones del Escogido. El escogido que está en primer lugar y las estrellas en segundo lugar. De ahí para abajo, esos cuatro equipos, Tigres del Licey, Águila Sibaeñas, Toros del Este y Gigantes del Sibao, pues van a tener que librar una dura batalla en lo que falta de temporada del torneo otoño-invernal, ya que aquí no hay nada seguro porque esos cuatro equipos están muy pegados y de esos cuatro, pues tendrían que clasificar dos, dando por un hecho de que las estrellas y los leones del escogido, pues van a clasificar. De manera que vamos a ver el desarrollo de esta segunda mitad del torneo y va a ser muy fuerte porque los equipos están muy pegados, sobre todo los cuatro de abajo.